Paraguaya de representaciones, ACPAR, realizó el lanzamiento de sus nuevos productos. Este acto se llevó a cabo en el Carmelita Center, ante todos sus socios comerciales. La presentación se basó en lo último en vidrios templados, entre otros productos. Hoy ACPAR está lanzando nuevos productos de su línea de productos de Blindex, independientemente, como todos saben, ACPAR está fabricando ya hace más de 6 años vidrio templado con la marca Blindex. Tenemos una experiencia ya de 47 años en el mercado. Y bueno, para completar un poco la gama de productos independientemente al vidrio, hoy estamos lanzando varios accesorios. Estamos lanzando herrajes de la marca Blindex para garantizar un poco lo que es toda la parte de la instalación de los vidrios. No solamente estamos dando una solución en el vidrio, sino en la sujeción del vidrio actualmente. Entonces sacamos toda la línea completa garantizando la durabilidad y la resistencia que deben tener los materiales que soportan al vidrio. Ahí estamos sacando los herrajes, estamos lanzando también una puerta automática de la línea Blindex, a un muy buen costo en relación al costo del mercado actual. También estamos con un producto Roldor de la línea Light, que es un Roldor más leve, en el cual podemos hacer paños más chicos a un mejor costo. Bueno, y entre otros productos de salida. ¡Gracias!